Gracias, buenas tardes. Algunos de los diputados perremeístas que votaron en el día de ayer en la sesión de la Cámara de Diputados explicaron que su voto se debió a la solidaridad que tuvieron con su colega José Luis Rodríguez, quien propuso la resolución para que se reconstruyera un dique en el río Yuna. Sin embargo, otros alegan que su voto fue en calidad de protesta contra su propio partido, que dicen no salió a defenderlo cuando salió un panfleto con sus caras de que estos supuestamente se estarían vendiendo para aprobar la reforma constitucional. Nosotros somos antireleccionistas de toda la vida. Lo que pasa es que tú no puedes confundir una cosa con la otra. El partido debió llamar al director de la página de nuestro pueblo a que diga qué dirigente del partido, un alto dirigente del partido, pagó para ese escrito. Pero es seguro que algunos ya han caído al oro corruptor, porque nada más se puede decir que de esa manera, al oro corruptor. O sea, el dinero mueve mucho. Lo que aconteció aquí en el hemiciclo va a acontecer en el salón de la Asamblea Nacional, cuando se reúna la Asamblea Nacional Revisora para reformar la constitución de la República. La posición de los diputados leonelistas y PRMistas mantienen paralizada la Cámara de Diputados por dos semanas consecutivas, quedando sobre la mesa proyectos importantes como la Ley de Cambio Climático, así como la modificación al Código Civil. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes. Gracias.